La gente es gente muy trabajadora. Ellos tienen que madurar para entrar a las 7 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. Y que bueno pues, están muy en gusto en su trabajo. La empresa, afortunadamente, tiene buenos contratos, está haciendo un buen año. Con este evento que duramos este año, pásenle muchachas. Están llegando. Muy bien, muy bien. Quiero decirles, señor presidente, que tenemos esperanza, tenemos confianza en que le vaya bien a usted. Porque si le va bien a usted, le va bien a todo que eres, nos va bien a todos. Queremos decirle que aquí se encuentra gente que quiere integrarse a esos programas que maneja usted, que maneja, que maneja, que maneja los programas que se caen. También tenemos emprendedoras. Ya en este momento les explicaremos. Y bueno pues, sin más preamplo, le deseamos una gran vida a usted, a su familia, a todo su equipo. Así que vamos a iniciar. Santo Claus, ¿cuál es el primer regalo que vamos a dar? ¿A quién le toca, compañera? Una mano santa, ¿eh? Al primer nos vamos a ir. Una licuadora, ¿eh? Una licuadora, ¿para quién es? Marisela Rodríguez Rosales. Ya con lo que ven a ver, ¿verdad? Sueza, pero ella sí ya está, así que será la primera. ¿Sí? Vamos para allá. Vamos. 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 Muchas felicidades. Una parrilla eléctrica. ¿Qué es? Una parrilla eléctrica. ¿Una parrilla eléctrica, para quién? Manuel Hernández Ramírez. Manuel Hernández Ramírez. Una plancha. Una plancha. Una plancha. ¿Para quién es la plancha, señor presidente? ¿A quién la va la plancha? José Angel. José Ángel Ibañez Chavarillo. Por la una. Por las dos. Juan Francisco Esquivel Merina. ¡Gracias! 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 ¡Va por una plancha! ¡Mario Alberto López Gutiérrez! ¡La una! ¡La dos! ¡No está! ¿El que sigue? ¡José Manuel Correa Vital! ¡José Manuel! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga planchada! ¡Ahora! ¡Una partida ahora! Saraíl Monserrat Camila García ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡La licuadora! ¡Una licuadora! ¡América! ¡No, alguien aquí! ¡Yakilí Gómez Pérez! ¡Era en el segundo lugar! ¡No pierden las costumbres hasta el clóseto de regalos! ¡Felicidades! Oye, qué buena qué buen idioma que... ¿Aquí dos? ¿Ese no tiene nombre? ¡Era mío! ¿No conoces? ¿Qué va? ¿Sulema, Yasmín, Torres, Torres? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Una batería de cocina! ¡Felicidades! ¡Flique! ¡Volta Claudia! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué tenemos? Santa Cruz Una Oscar y un Codoro ¿Para? Corina Yesenia Melasquez Cabral Valentín Ramírez Ruiz Ahí viene Valentín ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Eléctrica Juan Carlos González Valenzuela Muy bien, felicidades Una plancha Ahora que empezó esa plancha Monta Yesenia Melasquez Cabral Gracias, señoras y señores Muchísimas gracias Felicidades Felicidades Otro matrimonio Herminia Ortega García Felicidades Otros en tenis Celia de la Cueva de Alcalá Celia Celia Juan Betelín Floraluna Juan Betelín Floraluna A preparar dientes estrellados Felicidades Celia de la Cueva de Alcalá ¿Qué sigue? Celia de la Cueva de Alcalá ¿Qué sigue? Celia de la Cueva de Alcalá Arturo Pérez de Ávila Arturo Pérez de Ávila Si vino Pude llegar un ritmo Muchos acudidos Bueno Francisca Sánchez Salas Vaya bien Muy bien, Felicidades Castro Castañeda Iscares Felicia Martínez Romero Ahora que sigue Una licadora Mario de la Rosa Marcial Felicidades Felicidades Jesús Virales Salazar Felicidades Felicidades Juntos Atenes Mariela Soto Hernández Felicidades 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 Un microondas Soledad Sánchez Soledad Sánchez Soledad Sánchez Felicidades 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 Cintia Rocío Álvarez Porqués Entonces es para Marco Antonio Rodríguez Ávila Tampoco de yo Que sigue Si dice el señor presidente Que si la tercera no sale Le toca a él Camaraíz Sánchez Andrade ¿Quién es Cuba? ¿Quién es Cuba? ¿Quién es Cuba? ¿Quién es Cuba? ¡Felicidades! Una licuadora Para Jaime Rodríguez Moreno ¿Quién es Cuba? ¿Quién es Cuba? ¿Quién es Cuba? ¿Quién es Cuba? y es para Laura González para aire felicidades una batidora para quienes señora Santa Claus respecta a las dades a la señora acusarla es para Santiago González ¿O qué te piden cuenta? ¡Fuega, Fuega, Fuega! ¡Muchas felicidades! Una batería de cocina y esta vez para... Alejandra Flores Morelia. ¡Muyante! ¡Fuega, Fuega, Fuega, Fuega! ¡Fuega, Fuega! ¡Potra de cocinar! ¡No! ¡Santo Plaza me ayudar! ¡Sí! ¡Una plancha! ¡Para! ¡Gabriela Carrillo Valdonado! ¡Vino! ¡Sí! ¡Gabriela! ¡Fuega, Fuega! ¡Fuega, Fuega! ¡Muy bien! Muy bien, una licuadora de varias velocidades y es para María de Lourdes Ramos Ojeda. Es para María de la Luz Aguirre Hernández. María de la Luz. ¡Fuelta! 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 ¡Felicidades! ¡Fuelta! 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 un venido. Rito Bartelio Botello Carranza. Ahí está, marioneta. Buenas tardes. Un microondas. Para Gloria López Obrador. ¡A ver! ¡Eso! 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 ¡Ah, sí! Una plancha. ¡Machá! Mauricio Rosas Calavera. ¿Dónde está Mauricio? ¿Dónde está Mauricio? ¡Roberto López Hernández! ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡El 2016 va a estar pasando! ¡Felicidades! ¡Tienes 2 unicamora! y en Aguicet Grijaldo Valenzuela ¡Felicidades! 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 Una batería de cocina. Una batería de cocina para... ¡Mercedes! ¡Felicidades! 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 ¡Sensura! 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 Una batería de los callantes para Adriana de Francisco Hernández ¡Feliz amaldas! ¡Feliz amaldas! ¡Feliz amaldas! ¡Una televisión! ¡Una televisión! ¡Feliz amaldas! ¡Y es para... ¡Mujer! ¡Alejandra Puente Briceña! ¡Muchas felicidades! ¡Feliz amaldas! ¡Feliz amaldas! ¡Feliz amaldas! Pues, gente, tiene algo que decirnos... ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 El primero para afuera Elisa Rodarte Martínez ¡Gracias! El segundo Alan Gurrola Grijalva ¡Gracias! El tercero Laura Yanira Rodríguez Ventería ¡Gracias! El cuarto María Chávez Pérez ¡Y el bueno! Ana Rosa Ortiz Ríos Salucita ¡Gracias! 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 Señor Presidente Es nuestra reina Las compañeras y compañeras de la red de la red nos matizamos ¡Mira! ¡Mira! ¡BRACIÓN! ¡Dice fudol! 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 Es un trabajo hecho a mano, que él va a usar mucho. Unos palmos con la letra de A de Antonio, para él y para su señor. ¡Dice fudol! ¡Dice fudol! ¡Dice fudol! Creo que seráIC! ¡Felicidades por esta gran empresa que están formando! ¡Felicidades por esta gran empresa! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!